Y hablando de combustible, a partir de hoy entraron en vigencia las nuevas variaciones en los precios de los derivados del petróleo. De acuerdo al Ministerio de Economía, la gasolina especial aumenta 6 centavos a nivel nacional. El galón de la gasolina regular tiene un incremento de 8 centavos, mientras que el diésel aumentó 7 centavos en las tres zonas del país y el diésel bajo en azufre también tiene una alza de 8 centavos a partir de este martes. Los nuevos precios de referencia tienen vigencia del 8 hasta el 21 de mayo. Y esta tendencia en el aumento de los precios de los combustibles podría impactar en el incremento de precios de algunos productos que se comercializan o que comercializan diversas empresas. Así lo percibe el director ejecutivo de la Asociación de Industriales del Salvador, Jorge Arreaz. Definitivamente siempre es uno de los costos más importantes para cualquier sector industrial, los combustibles, por la distribución y por todos los procesos que tiene. Entendemos que este es un tema a nivel mundial, ¿verdad? El petróleo incrementa especialmente por la demanda que tienen los países asiáticos en este año, pero tiene un efecto serio para El Salvador, ¿verdad? Nosotros no somos ni productores de petróleo ni refinadores de combustibles, entonces el costo pega directo en los industriales, pero también en todas las personas que usan sus vehículos para transportarse. Así que esperaríamos tener una disminución en el segundo semestre que venga a paliar un poco la situación de estos incrementos durante el presente año.